Sí, sí, sí. Tengo botiquín y venda. Vale, tío, abuelo. La tía también. Soy la curandera. ¿Sabes que no da risa? Yo sé, tío. ¿Por qué? Tengo un revuelve. Tengo un revuelve. Soy la curandera. ¡Hostia! Yo soy lo mejor. No sé, tío. No, Medina, sal de ahí o te violo. Te juro que te violo. Franco, papi. Eh, escucho disparos. Siempre traqueando. ¿Vamos a por ellos? Qué asco. ¿Vamos a la casa o vamos para el túnel? Para casa. Para casa. ¿Sabes qué? Que no termineis, me invitais, ¿vale? Estoy yendo. Estoy yendo para donde ti. Yo te juro. ¡Chumbea! ¡Jala! Tío, que no apante, tío. Cabruña, no te quedan balas. No, tío. Tío, que canta el mal, tío. Vale, tío. Canta tú, a ver. Oh, 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 me salió Oscar dorada. Medina, Medina. Eso es mío. Eso es mío, Medina. Adiós. Veníamos para el túnel. No, no, no. ¡Jala! Cubreña, no te quedan balas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué chambes? ¿Qué has dicho? Nada Eh, sí, sí, sí Tengo Sniper ¿Habamos una en dúo o esperamos a Medina? Ni idea Esperame, que te van a matar ahí No me gusta A mí no me matan, yo soy inmortal ¿Quieres arbusto? No, no me gusta Quiero una autoridad magistral, ¿vale? Eh, veo a gente, veo a gente Cálmate, güey, cálmate No vayas a la cárcel, güey Eh, le he disparado con el Sniper Está en un arbusto Está en un arbusto Está en un arbusto, que no se da cuenta ¿Cuál arbusto? Lo he matado, ya está, violado En el de S195 ¿Ves el del arriba de la colina? Ese No lo veo Que ya está muerto, que ya lo ha matado Ha muerto instantáneo Supongo No sé, no se ve Eh, Medina Aléjate, cabrón Es mío, mi tesoro Es, era Perdón No, que no tengo armas, cabrón No me seas mierda No me seas mierda No me seas mierda Ah, que no tiene nada Eh, veo a gente, es W Veo a otro, ah 195 Ya, ya ¿Industry, tío? ¿Industry? Vamos a por el primero Vamos a por el primero No sé Anderí ¿Industry, vale? Le he dado, lo he tirado al suelo O en Salti O en Salti ¿Industry o Salti? Salti Salti Salti, vale Lo he matado, lo he matado, lo he tirado al suelo No Lo he tirado al otro Hijo de puta Tú, 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 tú Que iba a revolver, primo Lo... Lo está riendo, lo está riendo, vente Debo aguantar, tío, tío Ya, te raro, te raro, te raro Ya, ya, ya No, 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 tiene escopeta Mira, hace escopeta, tío Tengo una trampa Solo una trampa, tío Imagina, ¿para qué vas, cabrón? Pero si él me he cargado a tres con el sniper Lo he cargado a tres con el sniper Lo he cargado a tres con el sniper Amigo, ¿te unes? Tú, vamos a hacer reto Hagamos el reto primero Hagamos el reto primero, porfa Qué reto Qué reto, qué reto Es el de... Sin matar Sin matar a gente ¿Qué es? Es muy difícil Porfa, porfa, tío Es muy difícil Que mis instintos van a matar a alguien Es matar a alguien Incluso irle a pico Mira, esa sí Esa sí Esa sí Esa sí ¿Qué ha dicho? ¿Y el otro? ¿Nuestro otro amigo? Mi amigo Mi amigo, porque amigo tú yo no es todavía ¿Cómo que no? Mira, solicitud Derribado uno Ya está Tienes que recoger 999 maera Tienes que recoger 999 maera Tienes que recoger 999 maera Pero ¿Pero puedo coger armas? Por si acaso ¿Pero puedo coger armas? Sí, sí Bueno Ey, pero al final como... Como vamos a hacer esto Es que mira, perfecto Tienes que coger 999 maera Mira, donde esta el mapa, mira, mira el mapa Si Aquí tenemos que caer Tengo que crear todo, todo, todo 999, todas las cosas Me hacemos un puente lardisimo Y asi Vale